Yo soy un hombre que ha sufrido mucho Porque el destino me ha negado lo más bello Perdí la vista cuando era solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Perdí la vista cuando era solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Siempre he deseado poder ver a mi madre A mis hermanos y a todos mis amigos Poder mirar las aves en el aire Ver con mis ojos las aguas de los ríos Poder mirar las aves en el aire Ver con mis ojos las aguas de los ríos Cuando era niño siempre me tristecía No lo escuchaba como todo jugaba A la pelota, al troco, a las bolitas Jugar con esos juguetes no podía A la pelota, al troco, a las bolitas Jugar con esos juguetes no podía Hoy soy un hombre y me encuentro resignado Porque son cosas que pasan en la vida Y me acostumbro a vivir en las tinieblas Y me acostumbro a vivir en las tinieblas Porque la luz para mí ya está perdida Porque la luz para mí ya está perdida Hijo mío, todavía puedes volver al buen camino Déjame beber, el alcohol será tu perdición En las cantinas será lo peor del mundo Desea una pobre madre al hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina De amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando Hijo mío, vuelve pronto En este hogar tu madre nunca se cansará de esperarte Que sin ti es mayor mi triste soledad El malviviente, borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo, la gente con aprecio Lo mira con desprecio y le tiene desconfianza Hijo querido, no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar el vicio El malviviente, malteado con su madre Desde así dejo todo, te voy pa'l día del vicio Pasaron meses, pasaron muchos años De aquella viejecita lloraba su hijo amado A veces preso por traitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en vano aquellos mil consejos Que aquella madre buena le dio toda la vida El malviviente, borracho y parrandero Curándose una cruda, murió en una cantina Cuántas arrugas se hicieron en mi rostro Al perder a mi hijo querido Señor, recibelo en tus brazos Que yo desde la tierra le tendré lo mío El silencio se rompió con llanto A pesar que pude en mi regreso Un adiós, un suspiro y un beso Y una tierna mirada de amor Mi corazón me dijiste a lo lejos Agitando en tu mano el pañuelo Quiero hacer desde cuando en el cielo Nuestra estrella de amor se acabó Entre revistas y falsa alegría Y adorando a aquellos que veré Yo en los brazos de otra mujer No sabía de tu llanto y dolor Varias noches llorando estuviste Por mi culpa bebiendo las hieles Mientras yo saboreaba las mieles De otras bocas sedientas de amor Muy cobarde, cansado y vencido Ya los años blanquearon mis hienes Ya tus plantas rendido me tienes Para ver si me das tu perdón Qué corazón dulce amor de mi vida En que vuelvo a tus pies suplicante Para ver si a partir de este instante Ya contigo mi suerte cambió Música Qué corazón dulce amor de mi vida En que vuelvo a tus pies suplicante Para ver si a partir de este instante Ya contigo mi suerte cambió Música Música Un domingo a Modesta encontré Con las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Pepecala Música Por las señas siempre voy a dar A mi casa debes de encontrarla En la puerta un barantal de acero Un letrero de modesta llala Música Que Modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana mejor Otro día por la mañana Vino el tren y Modesta se fue Música En un carro veloz por la vía Yo pensando en tu amor me quedé Música Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Pepecala Lo primero que voy encontrando Un letrero de modesta llala Música En los marcos que tenía la puerta Allí estaba Modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Música Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad Hay que a un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Música Anda y dile que pase pa' dentro Sus pasiones quiero conocer Y el ranchero que viene de lejos Para verle su buen proceder Música Soy un hombre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mil guaraces de tres agujeros Música Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Mi modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Música Música Me canto a mi madre A la más querida A la más querida Que me dio la vida A la que me dio el ser A la que jecita Que veló mis sueños La que con empeño Me supo querer Música Me trajeron flores Todos mis hermanos Y yo mis canciones Les vengo a cantar No quiero que llores Madrecita mía Porque hoy es tu día De felicidad Música Madre de mi vida Música Yo le pido al cielo Música Que me dé consuelo Para mi dolor Tú que a Dios le pides De noche y de día Que su luz me guíe Con su bendición Música 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 Madre cariñosa Tú que has marchitado Y que nos has dado Destino mejor Recibe la ofrenda Que te da mi canto Que con todo el alma Te la ofrezco yo Música Madre de mi vida Música Yo le pido al cielo Música Que me dé consuelo Para mi dolor Música Porque a Dios le pides De noche y de día Que su luz me guíe Con su bendición Música 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 Máquina 501 Música Música La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Música Música Era un domingo señores Música Como a las seis de la tarde Estaba Jesús Gracia Acariciando a su madre Música Música Dentro de algunos momentos Música Madre tengo que partir del tren Escucha el silbado Escucha el silbado Ya tengo mi porvenir Música Cuando llego a la estación Música El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita De aceler estaba quemando Música Música El fogonero le dice Música Jesús Vamos Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Música Jesús García le contesta Música Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Música 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 Le dio vuelta a su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Música Ahí terminó su vida Música Desde ese día inolvidable Música Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Eres un héroe Jesús Música 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 La que corre a la foto y mora Por eso los carroceros El que nos suspira llora Música 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 Por andar en los vicios perdidos Música Hoy sufro una pena y un grande dolor Música Música Por andar siempre yo en las cantinas Música Con mujeres tener vacilón Música He perdido el amor de mi vida Música El amor más grande de mi corazón Música Al oír los gemidos de mi alma Todos mis amigos quizás pensarán Música Que mi llanto es por alguna ingrata Que hoy me deja y con otros se va Pero todos con llanto en los ojos Van a comprenderme al saber la verdad Música He perdido a mi madre querida Dios al cielo la quiso llevar Y de todo yo soy el culpable Porque nunca, nunca la supe cuidar Música Música Hoy que tú ya no estás madre mía Siento aquí en mi pecho un profundo dolor Música Porque sé todo lo que valía Música Y perdí para siempre tu amor Música Hoy me encuentro muy arrepentido Y quiero que ruegues por mi salvación Música 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 Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Abandoné yo a mi padre Por falta de la experiencia Música Dame mi padre Dame mi parte de la herencia Para seguir mi camino Música Me contestó el alma mía Música 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 A los veinte años me fui A los veinte años volvía Música No encontré padre ni madre Que me he dicho ya da en mi vida Música Música En mi mayor afición Quise enseñarme a robar Me agarro la policía Y a la tarde fui a parar Música Música El juez que me condenó Dijo con mucha energía Me salva un calabozo Pa' que sufra noche y día Música Para todos mis amigos A todos les digo adiós No abandonen a sus padres Porque los castigo adiós Porque los castigo adiós Música Mi caballo en sillado me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mañana me voy Mañana me voy a retirar Si yo no sé ni a donde mi amor Mi amor irá quedar Música Por medio del placer Por medio del dolor Será trígueña hermosa La dueña de mi amor Será trígueña hermosa La dueña de mi amor Música Dale niña bonita Si quiera tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Música Dale niña bonita Si quiera tu balcón Para decirte adiós Por última ocasión Música Por medio del placer Por medio del dolor Será trígueña hermosa La dueña de mi amor Será trígueña hermosa La dueña de mi amor Música Música Cuando me vaya lejos Tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Música Verás a mi caballo Música Cuando vuelva a tu lado Para quererte más Música Por medio del placer Por medio del dolor Será trígueña hermosa La dueña de mi amor Será trígueña hermosa La dueña de mi amor Música 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 Donde andará Mi consentida Música Mi corazón Mi corazón Llora y suspira Música 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 En mi jardín En mi jardín planté claveles Música Música Y me juro que volvería cuando floreara Música Música Hoy es el tiempo en que las flores se secarán Música 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 Si ya no vuelves sin tu amor voy a morir Música Música Será mejor hallar la muerte Música Para que así nunca jamás vuelvas a sufrir Música Música Yo me emborracho en las cantinas Música Dicen que el vino es el que mata el sentimiento Música Pero le juro que es mentira Música Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Música Me mataran las negras penas Música Si ya no vuelves sin tu amor voy a morir Música Música Será mejor hallar la muerte Música Para que así nunca jamás vuelvas a sufrir Música 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 Música